Uno de los errores más comunes que las mujeres cometen a la hora de aproximarse a un escenario es pensar, yo soy mujer, soy una mujer oradora, entonces en cuanto mujer tengo que hacer tal, tengo que decir tal, no puedo decir eso, la gente me va a percibir así.